Yo te voy a, oh ya no, ya lo voy a dejar Yo te voy a, oh ya no, ya no, ya no Te voy a, oh ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Y yo te voy a, oh ya no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Se es más cerca, es más... ¡Suscríbete! 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 Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ah, 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 ah 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 ¡Suscríbete!